muy buenas noches amigos amigas bienvenidos otro vídeo de tiendita los bolis hemos estado súper ocupados del día de hoy por eso no no hemos podido subir un vídeo desde temprano y pues también estaba esperando porque pues iba a llegar más producto hoy una parte de jarritos nos llegó el doctor pepper de 355 mililitros para dar a 14 pesos este es uno de los nuevos productos que nos llegaron hoy y también ya empezó a venir otra vez el amigo que nos surte la verdura no había podido venir porque su esposa ya se había aliviado pero ya empezamos con cebolla tomate jitomate chile serranos lo que es lo básico verdad y también hace rato metimos un poco de especia y metimos anjojolí pasas y orégano ok así que los chicharrones los movimos para este lado junto con su anuncio y pues hoy ha sido un día bien movido andamos viendo a ver cómo pues acomodamos porque ahora sí pues necesitamos un poquito más de espacio así que pues sí andamos viendo eso verdad pero pues gracias a dios estuvo moviéndose todo muy muy bien bendito sea el señor que tuvimos buenas ventas hoy y el día todavía no termina ahorita ya casi pues vamos a la mitad de lo que hicimos de esquites para que pues vayamos viendo cómo se nos se nos vende un poco más estos son los chiles serranos y pues estos los vamos a meter en el refri verdad ahora pues la verdura pues hay que tenerla porque luego vienen por huevo y se llevan unos chilitos y pues el chile serrano pues está ahorita para dar a 12 pesos el cuarto porque me costó a 30 pesos el kilo pero cuando los vienen pidiendo pues así les doy los más grandecitos y se los doy yo a peso y así ya me conviene ya hay lo que viene siendo más ganancia verdad déjame recordarte si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like y comparte también este nos empezaron a mover las tostadas verdad pero pues ahí andamos entre la chamba y atendiendo la tienda mira nada más aquí atrás ahorita voy a hacer espacio porque pues se me complica tantito despachar los esquites así pero pues aquí estamos decididos a seguir adelante a seguir creciendo ok así que el día de hoy amigos amigas nada más te quería mostrar productos nuevos llegaron verduras verdad el producto estrella de hoy es el doctor pepper que es como refresco de cola sabor cereza creo pero pues allí andamos poco a poco y ya se empezó a movilizar ya salieron tres y pues es algo que pues me habían estado pidiendo y ahorita que pues ya hubo se lo compramos a pen y a fiel y pues valió la pena porque ya se empezó a movilizar verdad coméntame tú si metiste algún producto nuevo hoy que fue verdad coméntame qué fue qué fue mañana va a venir el señor otra vez de las especies porque hoy no trajo canela pero me dijo que mañana sí me va a traer canela así que pues vamos a esperar a que venga nos vemos en el próximo vídeo unas noches de tiendita los bolis espero que pues hayas tenido un excelente jueves mañana viernes y empieza el fin de semana así que pues a prepararnos nosotros también aquí si te das cuenta ya tengo otra caja de red cola cuando antes apenas y sacábamos una caja la semana ahorita ya nos están saliendo tres así que hay que administrar más el dinero para poder apartar y meter más en refrescos verdad en especial la red cola así que vamos a ver qué sucede primeramente dios nos vemos en el próximo videíto de tiendita los bolis por favor agarra este vídeo compártelo suscríbete si aún no te has suscrito regálame tu like porque eso me ayuda muchísimo ok muchísimo muchísimo nos ayuda así que nos vemos en el próximo vídeo adiós